¡Suscríbete al canal! Para ese Pokémon Dominante Pero gracias también a su sacrificio Conseguimos hacer la prueba Ganamos al Dominante, lo había quedado Bastante bien Y nada, nada, vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a hacer porque tengo que hacer varias cuestas Antes de continuar, lo primero de todo es que tengo que Capturar un Pokémon en el área volcánica De Huela, aquí está Porque no hemos atrapado nada, vale, nada más Entrar un Pokémon salvaje, a ver qué es lo que Le acordemos es el tercer Pokémon El que puedo atrapar, vale, Phantom No estaría nada mal y además creo que puedo Evolucionarlo Vale, Trevenau es un Pokémon que me gusta Bastante Vale, ahí está Venga, vamos a darle a Weir Escapamos sin problema, Phantom Me gustaría, eh, la verdad, os digo, la verdad Me gustaría Vamos a ver, es el tercero, a ver, subo por aquí Segundo Pokémon que nos aparece A ver qué es Qué es, qué es, qué es, qué es Greenclang tampoco estaría mal, también me gustaría También me gustaría Greenclang Si es que he visto, lo he visto casi que cualquier Pokémon me gustaría Es que tengo muy pocos Pokémon en el PC Tengo muy pocos Pokémon en el PC La verdad es que me gustaría más un Pokémon de tipo agua Porque sería bueno para incorporarlo a mi equipo A ver, voy a subir A ver, esta parte de aquí arriba que hay A ver qué hay Aquí no hay nada Pues bajo abajo, eh Si no hay nada, bajo abajo Vale, tercer Pokémon y el que puedo atrapar A ver, qué suerte tengo Bien, no está mal un Magnezone No está nada mal un Magnezone Vale, Magnezone me gusta Nivel 31 Vale, puede tener rayo cualquiera de esto Y me puede hacer muchísimo daño Pero... Vaya, vamos a hacerle un golpe primero Vamos a hacerle un golpe No creo que tenga Truel, no hay nada de eso Para hacerme de principio, claro está A ver, qué es lo que tiene Disparo espejo Vale, me hace vuelo Cuidado Bien Venga, vamos con otro golpe aéreo Vamos Venga, 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 venga Vale, vamos a ver Chispa Sí, tiene chispa Cuidado que tiene chispa Cuidado que tiene chispa Sí, me paraliza Maldita sea Vale, me ha paralizado Voy a cambiar de Pokémon Bueno, vamos a sacar a... Vale, saco a Anthony Pero qué le hago para no cargármelo El problema es que le hago Y que no me lo cargue Vamos a ir con Natalia Voy con Natalia Vale, voy a ir con Natalia Vamos con Natalia A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, vola a vol, tío Cuidado No me paralices Vale, no me paraliza Vale, perfecto Voy a ir con Cuchillada Vale, no quiero quitarle mucho Por eso vamos a ir con ataques Que le hagan poco daño Vamos a ir con ataques Que le hagan poco daño Bien, venga Vamos con otra Cuchillada Vale Vale, con Metálico No sé si... Creo que otra Cuchillada La aguanta Creo que otra Cuchillada La aguanta, eh Así es que, venga Vamos a ir con una Cuchillada más Y vamos a intentar atraparlo No vayas a hacer crítico, eh Natalia, por favor No hagas crítico Vale, se queda en rojo Vamos a por él Vamos a por él Vale, voy a la vuelta Y lo aguanto Ahí está Vale, vamos a por él Vamos a por él ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que... No sé qué tirarle Vamos con Super Balls Venga, vamos a ir con Super Balls Venga, a ver Qué tal la Super Ball A ver... Uno No, 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 no Maldita sea Y cuidado que está con Ball a Ball, tío Cuidado que está con Ball a Ball, tío Y eso no me gusta en nada, eh Venga, vamos a la vez con Super Balls Vamos Venga, 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 venga Uno Dos Tres Sí, 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 sí Atrapado Magneton se viene con nosotros Bien Vale, 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 vale Bien, 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 bien Buen Pokémon, eh Buen Pokémon, buena captura Aunque hubiera prefirido algo de tipo agua, eh A ver... Vale, ahí está Tengo el último Tengo el último No tengo los dos primeros Pero sí tengo el último A ver, vale, ahí está Ahí está, eléctrico cero Perfecto Sí, sí, sí Quiero ponerle un mote A ver, miro la lista Interesante Interesante El nombre que le toca es Jolti Vale, le toca Jolti No está nada mal, eh No está nada mal el nombre que le ha tocado a este Pokémon Vale Y... Ahí está Jolti No, espérate Que lo he escrito mal No, 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 no Madre mía, casi le doy, eh Casi le doy a que sí No, no, es así Ahora sí Jolti Vale, Jolti Bien Vale, ya está Le damos a aceptar Y ya está, vale A ver Vamos a ver Vamos a ver los datos A ver cómo es Vale, vale Tiene chispa Disparo espejo Deco metálico Bola a volteo No está nada mal Fijaros que ataque especial tiene Tiene 90 de ataque especial Y también buena defensa especial Y buena defensa Al peor es el ataque físico Pero bastante bien Vale, además tiene Ahí está Iman Para los Pokémon de ataque Vale, vale, venga Nos mandamos al PC Nos mandamos por ahora al PC Y vamos a continuar Haciendo las cosas Vale, venga, vámonos Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale Nos vamos por aquí No ha estado mal la captura, eh No ha estado nada mal la captura Vale, voy a ir a curarme No quiero problemas Así que venga Vámonos a curar Y vamos a ir a por esa MT Que me habéis dicho Que me he quedado Y que es muy interesante para mí No sé qué MT es, la verdad Y no recuerdo He jugado al Luna En serio He jugado al Luna Pero no he acabado todavía El Luna de jugarlo Así es que No es que sepa tampoco Dónde están muchas de las cosas A ver Vale Por aquí, cuidado El centro Pokémon está aquí Venga, vamos a ver Vale, venga, vamos Cúrame, cúrame, cúrame Vale Venga, ahí están todos Tengo un buen equipo, eh En serio Tengo un buen equipo Me gusta el equipo que se ha formado Me gusta el equipo que se ha formado Por ahora Vale, más para la siguiente prueba Sí que creo que voy preparado Para la siguiente prueba No es como las últimas dos pruebas Que no iba a nada preparado Para ellas Pero para la última Yo creo que tengo buenos Pokémon Para hacerlos A ver, vamos a ver Vamos a ir a la ruta así Y entramos al otro lado ya Vamos Vamos Más rápido Venga, 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 venga Y ya Bien, venga, vamos Tengo que ir a la playa Tengo que ir a la playa Tengo que ir justamente A donde me he quedado Eso de ahí Según me habéis dicho Así que venga Vamos a hacer surf Vale Esta es la ruta 7 Que aquí ya he atrapado Pokémon Ahí está donde atrapamos el Celvi Así que no puedo atrapar Ningún Pokémon por aquí Vamos a ver No puedo atrapar Pokémon Aunque me salgan Aunque me salgan No puedo atrapar Pokémon Koffing Creo que también me había salido Koffing ese aquí justamente Vale Creo que me voy a poner El Un repelente Para que no me salga Ningún Pokémon más A ver Venga, le damos a huir Bien Ahí está Escapamos sin problemas Venga, voy a buscar repelentes Que sé que compré Sé que compré repelentes Así que tengo que llevarlos A ver, a ver Creo que está en este Aquí está Repelente Vale Tengo 22 Así que sin problemas Vale Ya está Y ahora Venga, vamos a continuar Vale Tengo ¿Por dónde es? ¿Y cómo paso para allá? Ah, ya sé por dónde paso Por la playa Vale Aquí es donde nos atacó Celvi Lo recuerdo Cuidado que no me salga ninguno Vale, aquí Por aquí puedo ir Vale, sí Bien Y a ver Vale Vale, hay bañistas Ojo que hay bañistas Así que vamos a tener que tener cuidado Tengo que ir por aquí No, 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 no No me mires No me mires No me mires No quiero luchar contra vosotros ¿Qué es eso? Es un objeto A ver Vale, pero es un objeto Que lo he visto ahí Que está viniendo el bañista Maldita sea Vente para acá No me fastidies Vale, es un antídoto Vale, no está mal Es que viene nadando Y viene a por mí Vale, aquí Creo que me habéis dicho Que es por aquí A ver Vale, sí Vámonos Uah ¿Y esto qué hace ahí Mirándome todo el que viene? A ver Vale, está ahí La he visto La he visto de refilón Me habéis dicho Que sería muy interesante Para mí A ver Onda trueno Bueno Vale, es de tipo eléctrico Y me gusta Pero la verdad Es que Onda trueno No es que sea muy interesante Vale, quiero otros repelentes Sí Bien Vale A ver Vamos por aquí Vale, por aquí Creo que salimos directamente Sí Salimos bien Salimos bien Vamos Ahí estamos Y ahora No es muy interesante Vale Sé que me habéis dicho Que es interesante Porque como me gustan Los Pokémon de tipo eléctrico Pero No es que sea Es Onda Onda trueno Vale ¡Uh! Eso es un pirostal Z Quiere decir Que has superado La prueba de que hago Y te felicito En ese caso Vale Nos abre ya Podemos pasar Bien Adelante Puedes pasar La prueba de la Capitana Lulu Tiene lugar en la jungla umbría A la que se accede A través de la ruta 8 Vale Pues nada Vámonos a la ruta 8 Vale Ruta 8 Me encanta la ruta 8 A ver ¿Cómo dices? ¿Que quieres combatir contra mí? Yo no me bato en duelo Con cualquiera Si quieres combatir contra mí Antes tendrás que vencer A todos los entrenadores De la ruta 8 A ver Comenta Que me queda por aquí Cartel de recorrido insular Cuando un Pokémon evoluciona No solo se vuelve más fuerte Sino que también varían Los movimientos Que puede aprender Si quieres triunfar En el recorrido insular Deberás conocer Los puntos fuertes De tus Pokémon A la perfección Y esto es Ruta 8 La felicidad de pasear Junto al mar A ver Que por aquí Vale Repelente ha dejado Hacer efecto Es ruta 8 Así que puedo atapar Así que no Vale Estoy viendo aquí Un poder Ahí está Digo Estoy viendo Una célula Z Vale A ver Que por aquí abajo Vale No, no Estaba viendo Pero no Porque me ha mirado Y no ha luchado ¿Tú te has pasado Por el Poker Redash? ¿No? ¿Sabes esa Poké para tus Pokémon? Pues las puedes conseguir En el Poker Resort Vale Ah, se me ha bloqueado No 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 te me bloquees Maldita sea Vale Chicos Esperaros Que está bloqueado Vale Ya se ha desbloqueado Pero se me ha venido Muy abajo Vale Ya está A ver Vale Por ahí no puedo subir Vale No quiero que me falle No quiero que me Que se ponga a fallar Ahora la grabadora Ay Tú espera ¿Qué pasa? No fastidies Con quien hay que luchar Está Acromo Ah, pero ¿Dónde están mis modales? Permíteme que me presente Me llamo Acromo Y soy científico El tema de mi investigación Es Método de extracción De potencial En el ámbito De los Pokémon Y he llegado A la conclusión De que la clave Está en el vínculo Que tienen Con sus entrenadores Por esa razón Tengo un especial interés En estudiar A entrenadores Que, como tú Están ligados A sus Pokémon A través del Poder De la pulsera Z Ahora que lo pienso No me has dicho Tu nombre Así que te llamas Dar Me aseguraré De no olvidar Ese nombre Y para que tú No te olvides De mí Quiero regalarte Esta MT Que me regala Nitrocarga Vale, bien Vale, es buena buena Esa es buena Estoy seguro De que si usas Nitrocarga Como es debido En tu siguiente prueba El Pokémon Dominante De la Hungombría No te dará Ningún problema El poder Z ¿Ese es el poder Que estoy buscando? ¿Acaso podría ser Más poderoso Que la Mega Evolución? Y parece que también Hay un archipiélago Para uso exclusivo De los Pokémon El PokéResort Alola es sin duda Un lugar fascinante Y creo que voy a prolongar Mi estancia aquí Bueno Dar Hasta más ver Vale A ver, a ver, a ver Vale La tercera prueba de Acala Vamos a la Hungombría No, no Vamos a inspeccionar esto un poco A ver, por aquí Una casa Vamos a entrar Y allí hay un objeto Que quiere entrar A ver cómo se entra por él Hola, qué tal Hola entrenador Tú tienes una Pokédex Si no me equivoco ¿Qué te parecería Hacernos un encargo Para la Fundación Eder? Eh, venga, vale ¿Qué pasa? Nuestro trabajo en la Fundación Eder Consiste en cuidar Y proteger a los Pokémon Para ello es esencial Conocer los entresijos De todo lo que rodea Su existencia En la Ruta 8 En la Ruta 8 Se encuentra un Pokémon Llamado Stunful Al que queremos estudiar En la Fundación Ya hemos sido capaces De obtener algunos datos Pero también tendremos Que acceder a cierta información De la Pokédex Referente a ese Pokémon Paso a explicarte En qué consiste el encargo Debes registrar en la Pokédex Los datos de Stunful Lo encontrarás en la Ruta 8 A continuación Muéstranos dicha información En tu Pokédex Te lo remuneraremos Claro está Vale, el problema Es que no va a estar en la Ruta 8 O sea, ahorita saber dónde está Vale, vale, vale Digo, a lo mejor lo he visto ya Pero no Hola En la Fundación Eder Acogemos a Pokémon Que han sido maltratados Por gente malvada Como los del Team Skull Nosotros los protegemos Y cuidamos de ellos A este Slopud Ya le ha vuelto a crecer la cola Pero No podemos tolerar esta crueldad Los Pokémon son como miembros De la propia familia Y merecen el mismo respeto Malditas abandijas del Team Skull Por muy deliciosa Que esté la cola de Slopud Cortársela para cocinarla Es una crueldad Vale, pobre Splow Se le han cortado la cola Maldita sea A ver ¿Por qué no hay nada En las papeleras de este juego? A ver, vale Vamos a continuar Vale Vamos a ver qué hay por aquí Vale Podría entrar ahí A ver qué hay en la ruta Por cierto Yo he visto un objeto por aquí A ver Estaba un objeto Así que debería estar por aquí ¿No? ¿Dónde estabas? Vale, objeto Aquí está el objeto Que es una perla grande Bueno, tampoco había que meterse mucho Para ir a por una perla Vale Por aquí salto Y vuelvo arriba Si no tengo que pisar la hierba Que no quiero todavía Atrapar Pokémon La verdad Así que venga Vamos por aquí Vale Hay alguien Digo hay alguien No lo había visto Pero él sí que me ha visto Estoy viajando Para encontrarme a mí misma Pero no hago más Que morder el polvo Maldita sea Digo hay alguien Que me está mirando Pero es que no sabía Donde estaba Para huir de él A ver Vale, solo tiene uno Cuando solo tiene un Pokémon Son bastante fuertes Así que son No, es que me Vale, es un Eevee Bueno, es un Eevee Es un Eevee ¿Qué nivel? Vale, es un Eevee Y está a nivel Nivel, nivel, nivel Nivel 42 Vale No hay que confiarse No hay que confiarse Es un Eevee No hay que confiarse A ver Golpe aéreo ¿Cuánto le quita? Vamos Vale Vale, tiene deseo Vale, vale, vale Hay que cargárselo Antes de que salga el deseo Así que golpe aéreo No, 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 no Vale, vale, vale Digo, se me bloquea Digo, se me bloquea En el ataque Maldita sea Vale Bien Eh, hay que dar el respeto Aunque os parezca mentira Estos Pokémon pueden tener cualquier cosa Porque la guía del juego está muy desarrollada Y las estrategias es muy buena Voy a intentar mejorar Pero paso de seguir atormentándome por las derrotas A ver, a ver, a ver, a ver Vale, venga Coméntame Porque te has ido Y fija de dónde estabas tú Aunque pierda Y me frustre Y me frustre Mañana será otro día A ver qué hay por aquí abajo Vale, no quiero atrapar todavía Pokémon Así que vamos a ir por aquí poco a poco Ese tío me ve Ese tío lucha Por aquí Espérate No me ves, ¿no? Sí me ves Está ahí arriba Que es imposible La mejor estrategia para ganar Es atacar Desde las alturas Sí, pero es que estás en el quinto narices Como me has visto A ver Entreador promesa Elías te desafía Vale, tiene dos Es harina Vale Puedo con él Puedo con él Puedo con ella Puedo con ella Puedo con ella Vale, vale, vale Nivel 42 Le intimidamos Pero yo sé que podemos Vale, venga Vamos a ir con Golpe aéreo Vamos Golpea Y... Uf, creí que íbamos a acabar con él ¿Qué tienes? Va, tiene el casco Vale, patada a salto No debe hacerme daño Ahí está El problema es que tiene el casco Vamos Con golpe aéreo Pero también me voy a dañar yo A ver ¿Qué hace con un casco? ¿Por qué tienes un casco? Maldita sea Vale Ya está Vale Debilitada Perfecto Vale, tengo que cambiar el Pokémon Que llevo de inicio, eh A ver Zimbombie ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, sí Cambiamos Vamos a sacar a Marvin Venga, venga Vamos con Marvin Vamos con Marvin Vale Vamos Marvin Que hace tiempo que no te voy a luchar, eh Vale Ahí está Rebombie Bien Le vamos a hacer un lanzallamas Y ya está Debería ser suficiente un lanzallamas ¡Lánzale, tío! ¡Es más rápido! Maldita sea Es más rápido Vale, vale, vale Creo que es suficiente Yo creo que Podemos con él Y... No Por la maldita Y además ¿Qué tienes? Tarjeta roja Tarjeta roja Me quita Maldita sea Me quita Vale, puedo con él Vale, soy más rápido, ¿no? A ver Soy más rápido A ver Rayo hielo Vale Beso drenaje A ver ¿Cuánto me quita con el besito? Vale Me ha quitado bastante con el beso, eh Me ha quitado bastante A ver Rayo hielo Vamos Vale Voy a cambiar de Pokémon No quiero problemas Vamos a poner otra vez a Marvy Venga Vamos otra vez con Marvy Vamos otra vez con Marvy Vale Beso drenaje A Marvy Creo que no debería hacerle mucho daño A ver Pues sí que me hace Sí que me hace daño Me quita bastante con el besito Me quita bastante con el besito de las narices Vamos a ir con el lanzallamas Vale Danzale tío Se vuelve a hacer Venga Creo que puedo Creo que puedo con él Vamos Lanzallamas Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo que cualquier Pokémon de este No la puede liar en un momento Venga Vamos con otro lanzallamas Vale Bola de polen Espérate Se ha parado Eh Se ha parado y me he quedado con uno Uff Esperaros Porque se ha parado Ha parado de grabar Y digo Dios mío que me mata Y me he quedado con uno Me he quedado con uno Estoy mirando la pantalla del ordenador Viendo la captura De lo que es la pantalla Y claro Ahí se había bloqueado Me he puesto a mirar la consola Y entre que he mirado la pantalla Y la consola He visto que ha bajado a uno Y me he quedado que diciendo Que lo pierdo Vale 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 Que susto me acabo de llevar Ojo con el sustito que me acabo de llevar No quiere hablar conmigo Encima no quiere hablar De que me ha visto desde allá arriba Vale Hiperpoción me viene muy bien Pero es que fijaros Fijaros Porque esto me ha asustado muchísimo Barbie le ha soltado la bola polen Y se ha quedado con uno Vale Susto 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 Monumental El que me acabo de llevar A ver Voy a poner a Natalia de principio Quiero aquí Vale Vale Te movemos Y quitamos a Gorka Ponemos Madre mía Barbie con uno Es que casi pierdo Las rutas son lo peor Las rutas son lo peor Porque vamos confiados con los Pokémon Y nos la lían Es que nos la lían Bueno voy a dejarlo por aquí Dejo el episodio por aquí Hay que tranquilizarse Me acabo de llevar un buen susto Pero por lo menos Se nos ha quedado eso En un susto Y ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!